Una noticia muy triste y lamentable se está haciendo viral en las últimas horas, y es que murió el hijo de Rick Harrison, protagonista principal del programa El Precio de la Historia de History Channel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál de los hijos de Rick fue el que murió? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia. El día de hoy 20 de enero en horas de la madrugada, la tragedia ha golpeado a la familia de Rick Harrison, famoso por ser el protagonista del programa La Casa de Empeños, con la noticia de la muerte de su hijo Adam a los 39 años. De esta manera lo dio a conocer sus familiares a través de Page Six, por medio de un representante. Nuestra familia está extremadamente apenada por la muerte de Adam. Pedimos privacidad mientras lloramos su pérdida, ha compartido la familia Harrison en un comunicado. De igual manera, Rick compartió una foto de él y Adam en Instagram donde mencionó las siguientes palabras. Siempre estarás en mi corazón. Te quiero Adam, fueron sus palabras de despedida. Ahora bien, ¿de qué murió Adam Harrison? Pues según las autoridades competente, Adam ha fallecido recientemente a causa de una sobredosis y su cuerpo fue encontrado hasta este viernes 19 de enero. De igual manera, la policía metropolitana de Las Vegas ha informado que está investigando el caso, lo que podría arrojar más luz sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Adam. Como dato final, a diferencia de su hermano mayor Corey, quien ha sido una figura importante en la casa de empeños desde su inicio en 2009, Adam se mantuvo mucho más alejado del negocio familiar, la famosa tienda de empeños Gold y Silver Pawn Shop. No obstante, Adam Harrison apareció en uno de los capítulos en 2009 y desde ese año se mantuvo lejos de las cámaras, realizando distintos trabajos de oficio. De acuerdo con algunos medios, Adam, durante su vida, se dedicó a la plomería, dado que nunca se involucró al programa que protagonizaba su padre, por lo que no se sabe mucho de él. Pues hasta el momento esta es toda la información que se maneja con relación a la lamentable muerte de Adam Harrison, hijo del Rick Harrison. Paz para sus restos y mis más sentido pésame, a sus familiares y amigos.